¿Cómo viene el rocío? El rocío mandado desde el cielo A las plantas manchitas Que se hallan en desvelo Así viene el Espíritu de Dios A las almas que hallan al Maestro Después de aceptar Al que viene muy pronto Jesús Nazareno Después de aceptar Al que viene muy pronto Jesús Nazareno Las plantas Llaman chitas Reviven Con la esperanza Así es el hombre Cuando está triste Viene el Espíritu de Dios Y toca su alma Así es el hombre Cuando está triste Viene el Espíritu de Dios Y toca su alma Marchemos adelante Sí Como fieles soldados Tomemos la armadura De vencer al pecado Sigamos como ejemplo Los fieles testimonios De Pedro y de Pablo Que los dos vencieron Con las manos puestas Sobre el arado Sobre el arado Que los dos vencieron Con las manos puestas Sobre el arado Las plantas Llaman chitas Las plantas Llaman chitas Reviven Con la esperanza Así es el hombre Cuando está triste Cuando está triste Viene el Espíritu de Dios Y toca su alma Toca su alma Así es el hombre Cuando está triste Cuando está triste Viene el Espíritu de Dios Y toca el Espíritu de Dios Y toca su alma ¡No!